PIN, POM, CON, DIGREF ¿Equipo favorito a ganar la Kings League? Pues, obviamente tengo que confiar en el mío, en los Saiyans, pero por decir otro también, Ultimate Móstoles ¿Equipo sobrevalorado, va? No te voy a decir ninguno porque creo que todos están demostrando un gran nivel y lo digo de verdad ¿Equipo infravalorado, va? CUNY SPORTS ¿Jugador de la Liga Española que ficharía si pudieses? A Gaby ¿Jugador de otro equipo de la Kings League que te gustaría que estuviera en tu equipo? JUANMA ¿Algo loco que harías si ganáis la Kings League? Nos rapamos todos ¿Todo? ¿Todo el equipo? Sí, los que no quieran, los rapo yo ¿Presidente más pesado del grupo de WhatsApp? Ibai Llanos ¿El que menos habla por el grupo? Iker Casillas, solo habla para quejarse de lo que hablamos ¿Y nominas a? NOMINO a el Kun Agüero ¿Lo que desce untoerto del grupo de WhatsApp? Música